Buenas bienvenidos a soñar con punto online. Bien hoy me toca hablar sobre soñar con el chico que te gusta. Cuando soñamos con alguien que nos gusta es por lo general porque tenemos atracción y deseos hacia esa persona. Este tipo de deseos es algo que no podemos controlar. Simplemente cuando alguien nos gusta, nos gusta y no podemos hacer nada al respecto. Cuando soñamos con alguien que nos gusta o en este caso con el chico que te gusta es muy probable que esta persona requiera de tu atención, aunque también es probable que tú como persona sientas la necesidad de cariño y atención por parte de alguien a quien le intereses. Este sueño puede presentarse aun cuando no has pensado en esta persona durante todo tu día. Como bien te comentamos anteriormente es algo que no puedes controlar. Si tienes curiosidad acerca de este tipo de sueño que has tenido entonces quédate con nosotros y sigue leyendo. Enteraré de los posibles significados que el mundo de los sueños tiene para ti cuando soñas con el chico que te gusta. ¿Qué significa soñar con el chico que te gusta? Este sueño suele ser uno de los más comunes dentro del mundo onírico. Soñar con el chico que te gusta significa nada más y nada menos que piensas mucho en él y tienes miedo al rechazo o a lo que típicamente llamamos friend son. Este tipo de sueño no es para nada de mal augurio. Es un sueño donde debes tomar acción ya que tu subconsciente te indica que debes hablarle más a esta persona que tanto te atrae. Nunca sabrás si el amor correspondido o no hasta que lo intentes. Esta experiencia onírica donde sueñas con el chico que te gusta puede llegar a ti incluso cuando menos te lo esperas. No importa si no has estado pensando en ese chico durante el día, al momento de dormir tu subconsciente se relaja y explora tus más profundos deseos y por eso te regala este tipo de sueño. Por supuesto que el significado de este tipo de sueño viene relacionado con los detalles que tuviste durante tu experiencia onírica. Para entender su significado al completo debes estar atenta a los detalles que se presentan durante el sueño. ¿Qué significa soñar con el chico que te gustaba antes? Soñar con el chico que te gustaba antes puede tener varios significados, pero a nivel general este tipo de sueño significa que te arrepientes por no haber tomado la iniciativa de iniciar una relación amorosa con ese chico. Tu subconsciente sabe que de alguna forma te encuentras arrepentida por no haber dado el primer paso. ¿Quedaste con la duda de que pasarías si te declarabas? Nunca aclaraste tus sentimientos con dicha persona y por eso tu subconsciente te muestra este tipo de sueño. Pues todavía tienes sentimientos encontrados con el chico que te gustaba. Este tipo de sueño puede tener otro contexto que es el del temor. Pues tienes miedo y temor porque ese chico todavía puede gustarte y no sabes que hacer al respecto. Tu subconsciente sabe de este temor y te lo muestran los sueños. La razón por la que se te presenta este tipo de sueño es quizás para que dejes el temor. Tomes la valentía y te comuniques con ese chico que te gustaba y hables con él. Si ya no te gusta lo sabrás al momento y se lo dirás. Y si aún te gusta también lo sabrás al momento y debes tener la valentía para decirlo y esperar su reacción. ¿Qué significa soñar con el chico que te gusta y te habla? Soñar con el chico que te gusta y te habla quiere decir que tienes muchos deseos de que esta persona tome la iniciativa y te hable. Tu subconsciente sabe de esto y es por ello que te lo ha mostrado en este sueño. Si el chico que te gusta se muestra con interés hacia ti puede ser una señal de buen augurio que te indica que es el momento de hablar con él. El tiempo de que el hombre siempre toma la iniciativa está pasando de moda. No tiene nada malo que el que seas tú una chica que le pida una cita o algo por el estilo. Puede que este sueño lo que te indica es que debes dejar el miedo y dejar de esperar a lo que te hablen o te escriban. Tu también puedes hacerlo y no tiene nada de malo. Puedes intentarlo pues nunca sabrás lo que va a pasar a menos que lo hagas. Tal vez este sea tu momento e imagina y te visualiza que tu amor será correspondido. Conversa con él y ve a donde llevan las cosas. Bien ya sabes lo que significa soñar con el chico que te gusta. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atentos a los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos un fuerte abrazo.